...universitario, a ver qué pasa con Rezo Castañeda, lanzan una botella al campo de juego en el centro, la busca, lo busca, arriba, la pelota pasada, a ver quién va a recoger Ampuero, la va a tirar Ampuero, arriba, esperando Carvalho, la gente pide que se acabe esta Chávez, cuidado, ese balón lo va a tomar, a ver Carvalho, buscará de contra León salido, salido Carvalho, busca el segundo León de Huánuco, aquí está el segundo regresa Carvalho ¡Gol! 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 ¡De León de Huánuco! ¡Gol! ¡Gol!